Bueno, actualmente nos encontramos en lo que es la academia de fútbol sala de los niños, que es a partir de los 5 años hasta los 18. Mi persona junto con el profesor Jorgen Hernández somos los que estamos a cargo de todas las disciplinas y de todas las categorías. Digamos aquí aprendo mucho, me enseña lo que es regate, definición, llevadas, táctica y físico. Me entreno mayormente para cumplir mis sueños, que sería ser jugador profesional, ya sea en fútbol o en fútbol sala, pero siempre mi meta es entrenar en alma y en corazón para cumplir mis sueños. Prácticamente ya llevamos 4 meses de entrenamiento, actualmente estamos en el Campeonato Nacional Infanto-Juvenil, estamos participando en las categorías 9, en la categoría sub-13, sub-15 y sub-18. En la categoría sub-9 llegamos hasta semifinales, en esta semana que pasó perdimos la semifinal y no pudimos acceder. En lo que es en la 13, en la 15 y en la 18 estamos en etapas de clasificación aún. Estamos, como se dice, ahorita en un campeonato que es un nacional y estamos con la intención de ganar. Dentro de los entrenamientos practicaría como cierre, pero en Cuenca, como estamos en el Campeonato Infanto-Juvenil de Cuenca, posicionaría como lateral. Los horarios son de niños de 5 a 9 años, están en horario de 2 y media, 3 y media. De 11 a 14, en horario de 3 y media, 4 y media y de 15 en adelante, horario de 4 y media, 5 y media. Entrenamos lo que es el fútbol sala, los lunes, miércoles y viernes aquí en el Coliseo. Es una manera de distraerse y, como se dice, aprender nuevas cosas, porque me puedo distraer y no estar, como se dice, todo el día en la tecnología. Saco el tiempo que me sobra. Estamos haciendo un objetivo que es del club, formar desde las bases a los niños. Es un poquito difícil enseñar a los jóvenes ya en edades de 14 a 15, pero tenemos un buen grupo de niños desde los 9 y 10 años que están demostrando sus cualidades. Es un buen horario de 3 y media, 4 y media, lo cual me dejaría de 4 y media en adelante para poder realizar mis actividades escolares. Las inscripciones son abiertas todo el tiempo, entrenaremos todo el año corrido. Tenemos un convenio con el GAT municipal para el uso del Coliseo. Esto se da mediante nosotros como club, damos becas deportivas a niños con bajos recursos económicos, con problemas tal vez en el hogar o que tengan buenas aptitudes físicas y técnicas y tácticas en el fútbol sala. Regularmente con eso compensamos nosotros lo que es este proyecto. ¿Qué tal le va en la escuela, en las calificaciones? Bien, mis papás siempre me han colocado buenos derechos y buen cumplimiento en la escuela. Para lo que es la temporada vacacional, estamos armando un proyecto tanto en las disciplinas de fútbol, de básquet, y pensamos también a los niños ya irles formando también actividad en lo que es el atletismo. Nosotros mediante el fútbol y el básquet hemos visto niños y jóvenes con cualidades de velocidad, de resistencia, de fuerza, y son cosas que podemos manejar mediante el deporte colectivo también. Nuestra colonia vacacional llevará de todo y de muchos deportes.